Policía de Missouri busca a un hombre acusado de secuestrar y asesinar a su exnovia A. Hastro. Una mujer que escapó el mes pasado de un secuestrador fue encontrada muerta junto con su hijo de 17 años de edad y la policía tiene la mira a la persona que creen que la rapta en un principio. La policía encontró a Sandra Sutton de 46 años de edad y su hijo Sachari muertos con heridas de bala en la casa del hermano de Sutton en Clinton, Missouri. James Horn es sospechoso del doble asesinato, así como de robar el auto de su víctima y escapar en este. La policía dice que Horn es el exnovio de Sutton. Él la había encerrado en el pasado en una caja de madera en su casa en Missouri y la mantuvo allí durante cuatro meses hasta que pudo escapar. Posteriormente, la policía acusó de secuestro a Horn, acción criminal armada y uso ilegal de un arma. Horn tiene un largo historial de violencia contra las mujeres incluyendo una condena anterior por violación.